Cuando don Nicolás llegó a Ecatepec a vivir a la laguna Chiconautla, lo hizo imaginando que ahí construiría el patrimonio para su familia. Con ayuda de su esposa adquirió dos predios al ejidatario Bruno Cedillo Villarreal, de quien se hizo un gran amigo. Para el 2003 y con mucho esfuerzo, don Nicolás, como muchos más, terminó de pagar y era dueño de los lotes 45 y 46 en la manzana 75 de Cerrada La Joya. A pesar de no contar con los servicios básicos, los entonces habitantes de la laguna confiaban que las cosas mejoraría. Desafortunadamente no avanzaban como ellos querían. Una y otra vez las autoridades municipales les negaban los servicios básicos, ya que al tratarse de tierras ejidales, el primer paso era la regularización de la zona, acción que durante más de 19 años no han querido concretar las autoridades correspondientes. Pero el pasado 1 de julio todo cambió para don Nicolás y su esposa Vicenta. Sin previo aviso y de manera violenta, llegaron a su domicilio personal del Tribunal Agrario del Distrito 23 a cumplir una orden de desalojo, la cual nunca les fue mostrada. En unos minutos, un numeroso grupo de personas apoyadas por la policía estatal sacaron a don Nicolás y sus pocas pertenencias, además de romper puertas, vidrios y colocar cadenas en los accesos principales. El sueño comienza a destruirse. Salgo y pues me empujaron para adentro y todos, un montón. Unos 20, 25 agentes que venían ahí. Rodrigo Cedillo Rojas, hijo de Bruno Cedillo, se dice dueño de toda una parcela identificada con el número 438Z-1P4-5, a pesar de que quienes ahí habitan cuentan con la sesión de derechos y certificado parcelario firmado por el dueño original. Además de que ya se ha gestionado ante la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Coret, el proceso de regularización. Me rompieron y sacaron todas las cosas, me rompieron todo. Incluso ahí hay vidrios de meses de todo. Ahí está, me pusieron una cadena ahí, cadenas por adentro. Esta misma acción se repitió con al menos siete vecinos más. Ahora Rodrigo Cedillo se dice dispuesto a llegar a un convenio a cambio de 60 mil pesos por lote y en el caso de don Nicolás, a cambio de un predio. De hecho, hizo demandas y ahora sí que diciendo que ya es el dueño y ahora nos ha querido cobrar y nosotros nos dijo que o le dábamos 60 mil pesos o le diéramos un terreno, así de fácil. Don Nicolás vive con uno de sus vecinos, quien le dejó guardar sus pocas pertenencias y su esposa Vicenta vive con uno de sus hijos. A quienes se atrevieron a ayudarlo, hoy están amenazados y con el riesgo latente de ser las próximas víctimas. Siento feo andar así, así, y que arreglaran aquí todo porque es un desastre con los señores estos. Hemos habido muchos casos todavía más feos que han hecho los ejidatarios. Las autoridades municipales y estatales los han ignorado. Solo el movimiento antorchista en la zona ya les ofreció ayuda legal y es esa solidaridad lo que le da fuerza a don Nicolás para seguir luchando. Ayuda a los de antorcha y son los que ahorita me están ayudando, bueno, están en el proceso. De hecho, hoy tengo una reunión con el abogado y a ver qué sigue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!